Minuto cero en acción. Destacada participación del piloto orureño de automovilismo deportivo Oscar Chambi en el circuito Ciudad de La Paz. En la clase R1B subió al podio como segundo. Este hecho motiva al representante orureño a seguir preparándose para participar en las próximas competencias nacionales y departamentales. Sí, hemos tenido la oportunidad de ser partícipes de la quinta fecha nacional convocada por la federación en la cual hemos obtenido el segundo lugar en mi categoría en la R1B. ¿Cómo ha sido esta competencia? Bueno, como toda nacional, todo nacional es bien competitivo, ya que tenemos grandes pilotos a nivel nacional. Estamos compitiendo con pilotos de buena talla, como los jóvenes Sandoval, ahí está el afamado Irma Moyata, don Eduardo Palacios de la ciudad de Oruro, y también mi hermano peleando los puntos para subir peldaño tras peldaño en lo que es el nacional. Así es, con mucho anecdótico, un dolo aparte con el hermano. Sí, como es de saber de todos los amantes del deporte de tuer, que aparte competimos con mi hermano en la misma categoría, pero lo más resaltante es cuando uno de nosotros sube a podio, y más como es una competencia nacional. ¿Cuál es el objetivo que tienes para este año? Bueno, nos hemos trazado dos objetivos en esta gestión, y también tenemos el compromiso de participar acá en lo que es el campeonato departamental. Bueno, en el campeonato departamental estamos ubicados en la segunda colocación, y en el campeonato nacional hemos subido puntos, lo cual nos sitúa en el cuarto lugar a nivel nacional. Si retrocedemos en el tiempo, ¿cómo nace esa idea de incursionar en este deporte? Bueno, yo soy de una familia fierrera, mi papá es transportista, y yo desde que tengo uso de razón estamos en esto de lo que es los fierros, el volante, y en función de eso nos nace, el querer y el amar este deporte tuerca, que la verdad es uno de los vicios más fuertes que puede tener uno como deportista, porque si hacemos comparaciones, esto del automovilismo nos llama mucho la atención. ¿Cuántos años ya pasó desde esa primera competencia? Bueno, es mi cuarta gestión, ya había iniciado, prácticamente la quinta, ya había iniciado en el 2018 como deportista, y hoy seguimos en el 2023 como deportistas, sacando cara por horror y por todo lo que representa la hacienda del automismo departamental horror. ¿Recuerdas cuál ha sido la primera competencia? Sí, era mi debut, un debut tan anhelado, del cual nosotros nos hemos afanado para participar en el circuito de Chayapata, de la tierra donde yo vengo, y era la premisa, el poder debutar allá en Chayapata, obteniendo un quinto lugar en mi primera participación, y ya posteriormente en la segunda participación que era Rally Señor de Lagunas, nos habíamos colocado en la tercera ubicación. ¿Lo hiciste como piloto o como navegante? Como piloto, como piloto había participado y posterior a eso seguimos como pilotos, ahora también incursionando en lo que es la navegación, ayudando a algunos compañeros, como es Josué Vidal, tratándole de colaborar en todo lo que esto es el Deporte Tuerca. ¿Qué ha sido lo más hermoso que te dejó el automovilismo hasta ahora? Bueno, cada participación, cada circuito es único, la verdad es único, pero las grandes satisfacciones que nos viene o nos deja el automovilismo, el subir a podio o tal vez el obtener un campeonato departamental. El primer campeonato departamental que obtuve era en la clase promocional, también, estamos hablando del mismo 2018 y 2019 también. ¿Lo más triste, algo que recuerdas que haya sido negativo en este deporte? Lo negativo es cuando uno va teniendo algunos percances, el primer accidente que tuve fue en la ciudad de Cochabamba, en el Rally de la Concordia, en la cual prácticamente destrozamos el auto, pero eso no nos limitó para seguir en esto de lo que es el automovilismo. Nos pusimos de pie y seguimos continuando y ahí por hoy seguimos mejorando carrera tras carrera, experiencia tras experiencia y más en lo que es ahora en los nacionales, yendo a visitar diferentes ciudades, diferentes pisos, diferente el clima y todo eso nos ayuda a mejorar tanto en lo anímico y personalmente como pilotos. Seguramente en la ciudad hay muchos jóvenes que gustan de este deporte, otros que están empezando. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Bueno, querer es poder, es la premisa fundamental en todo deporte, en cualquier deporte. Yo, al igual como cualquier piloto que se ilusiona, o a cualquier persona, perdón, que se ilusiona en poder participar, era lo primero, era un hincha, yo veía correr mucho a don Eduardo Chura, que para mí ha sido un referente en todo lo que es esto del automovilismo, rescatar mucho las palabras que tal vez él me llegaba a mencionar, en las participaciones que él hacía, en las carreras, todas esas cosas son las que nos impulsan para poder subir a un habitáculo, a un coche de competencia, y nada, desearles todo lo mejor a la juventud y que el deporte es sano.